Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid Comenzamos la cuarta temporada que comenzó hace unos días en directo y chicos, pues... Cuarta temporada de este Modo Carrera, ¿no? Un Modo Carrera que avanza, que continúa, que no terminará nunca Bueno, sí, a ver, en algún momento terminará, ¿no? Pero cuando llegue ya el FIFA 23 para eso queda todavía muchísimo Este es el once que tenemos para esta temporada Ha habido un fichaje en el centro del campo, Nicolo Varela, había otras opciones, Kimmich, el no sé qué, no sé cuánto Votasteis por Varela, me gusta Varela, de hecho ya ha debutado con el equipo y ya le he visto yo cositas Creo que Varela tiene cositas y que va a hacerlo realmente bien en el equipo Ese es el principal fichaje, pero al margen de Varela han llegado más jugadores, también hemos vendido bastantes Y vamos a verlo todo, aquí lo he visto en el de traspasos, hacemos un repasito rápido Alessandro Moraes, Riyel de Marcelo, es media punta, pero lo hemos fichado para que sea el lateral izquierdo suplente Esto, esto a ver cómo sale Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Vamos a dejarlo en que... A ver cómo sale A ver cómo sale Tiene 179 semanas para ser carrilero A ver cómo sale esto, esto va a ser un desastre Va a ser un desastre cuando juegue de lateral, pero bueno, da igual, tío Marcelo también de lateral, pues será un poquito desastre Vamos a continuar Con más jugadores, ¿qué más hicimos en el mercado? Venga, vamos a repasar... ¿Dónde estamos? Aquí Vale, bueno, fichamos a Nicolo Varela, 150 millones de euros Hemos fichado a tres Riyens libres El Riyen de Ángel Di María Que no hemos conseguido ceder y se ha quedado en plantilla El Riyen de Gareth Bale, que no sé si ha salido cedido, ahora lo vemos Y el Riyen de Jesús Navas, como lateral derecho Que de hecho, en ese momento Es... Espérate, espérate, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Pueden esto, ordename esto Riyen de Jesús Navas Que ya es mejor que Odrio Zola Que tiene potencial de toda la joven promesa y que es el lateral derecho suplente Bueno, eso hay que verlo ahora porque Odrio Zola no ha salido Después a Alex Moraes, este lo hemos cedido al Sporting Balee lo hemos vendido porque había perdido potencial al Leeds Este es el Riyen de Gareth Bale, Dilan Don Edel Dormo Lurie lo hemos vendido al Granada ¿Vale? Después de no querer irse al Ajax Ahora sí ha querido irse al Granada Bueno, no lo entiendo Se ha ido, se ha ido Estaba ya estancado Y total, para ser portero suplente no vas a jugar ni 10 partidos A no ser que haya una lesión de Courtois No vas a jugar ni 10 partidos Así que tampoco Tampoco era algo súper importante Reiner se ha ido cedido porque de momento no tiene sitio Soria también Areola, vendido también Este es el Leeds, 35 millones ¿Con quién nos hemos quedado de suplente? Ahora lo veréis, pero este sí es Uno de los de la cantera Kubo vuelve a irse cedido al Manchester United Ya se fue cedido la pasada temporada a este mismo equipo Vuelve a irse una temporada más Antonio Blanco me ha dolido Pero no tenía sitio No tenía sitio Así que se me ha cedido la Atalanta Y ya para la próxima temporada En principio no vamos a renovar a Kroos Y Antonio Blanco tendrá sitio Miguel Gutiérrez, vendido Estaba estancado Vino en Leeds El Leeds, por cierto Yo no sé cuánto ficharon Me ha fichado tres jugadores en Leeds Bueno Pues ha llevado en Leeds a Miguel Gutiérrez Que es una pena que se hubiese estancado Tenía 23 años, todavía era joven Pero es que no iba a subir más Es que no iba a subir más Y con 77 de media Creo que podríamos mejorar esa posición Que al final el sustituto ha sido El Rillen de Marcelo Que tiene lateral izquierdo En posición secundaria Que no es lateral Que es malísimo de lateral Pero bueno Ya iremos apañando Con lo que tenemos en plantilla Está Adriozola Está el Rillen de Navas Así que lo tendremos bien cubierto Que ha llegado CB2 Que había perdido potencial Este lo hemos vendido de la Fiorentina Y para terminar El último día de mercado A punto de acabar Llegó el United y me dijo Oye que te pago 85 millones Por Cristian Romero Y dije Ah vale pues adiós Me costó 40 millones este jugador Claro Un jugador que me cuesta 40 Que tiene una temporada así Irregulera Y que me vienen Con 85 millones de euros Pues adiós muy buenas Adiós muy buenas ¿Con esto qué pasa? Pues mira Varel ha entrado el 11 Kroos ahora es suplente Y así quedaría un poquito El 11 suplente ¿Vale? Te Sier Es el segundo portero A día de hoy En defensa Con la venta de Cristian Romero No hemos fichado Ningún central Así que Hay que ir apañando Un poquito con lo que podamos El tercer central Puro es Bastos Después Rivera Como veis No se adapta mal A la posición de central Rivera es al rillán De esos navas Pedro Rivera creo que es No se adapta mal A la posición de central Está Drio Zola Está Moreais Por el otro lado Camavinga Kroos Brahim Y arriba Hendrix Jovic Y Rodrigo Goiz Estamos ahí más o menos Estamos ahí más o menos ¿Vale? Estamos ahí más o menos Lo que se me ha olvidado La inscripción de plantilla Se me ha olvidado por completo Pues Casi que la voy a hacer Vamos a hacer Voy a hacer la inscripción de plantilla Sí Se me había olvidado Hacerla para hoy Vale Pues voy a hacer la inscripción de plantilla Y vemos Como queda Pero vamos Ya os digo que Realmente entran todos Está bien mostrarla en pantalla y tal Pero Entran todos Entran todos ¿Vale? Entran todos No ha habido ningún problema El único problema es que Se han quedado muchos jugadores Sin salir cedidos Se ha quedado Francisco Figueroa Rillen de Ángel de María A de Jemi tampoco hemos conseguido cederlo Micho Queríamos venderlo Tampoco ha salido Eden Rockes tampoco Reyes tampoco Guillaume tampoco Nagai tampoco Brawl Y Cárdenas y Lozano Todos estos jugadores Tendrían que haber salido Cedidos o traspasados Y no he conseguido salir ninguno Pero bueno Son todos Menos a de Jemi Pero a de Jemi Entran dentro de los 25 El resto son todos Menores de Menores de 21 años Así que están todos Todos pueden jugar Y no hay ningún problema En ese sentido A cosa es que Claro Que no he preparado la inscripción Tío No he preparado la inscripción Y que Son jugadores que Que tendrían que haber salido Porque aquí van a perder potencial Si no juegan Es 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 la realidad Pero bueno Que voy a cortar aquí Voy a preparar esto Y lo vemos Por fin tengo la inscripción De plantilla terminada Vamos a verla Que bueno Pues es lo que habéis visto Un poco Como porteros Courtois Y Tessier En invierno Pues habrá cambios Probablemente Espero que haya jugadores Que salgan cedidos De estos 23 Y nada Ya veremos si hay algún fichaje También Veremos Sobre todo Si hay fichaje Será un central Dependiendo de como Vea yo al equipo En esta primera mitad Pero bueno Militario que asemiro Si no tiene lesiones Son dos jugadores Que tienen muy buena resistencia Que pueden aguantar Todos los partidos Que hagan falta Por eso tampoco Me preocupé mucho Con la salida de Romero Bueno chicos Todo dicho Todo listo Vamos a comenzar El primer partido Hoy será contra el Celta Estamos en la Champions además Con un grupo Leicester, Ajax Y Locomotivo de Moscú Vale ahí lo tenéis Pues eso Leicester, Ajax Y Locomotivo de Moscú No es un grupo fácil Y en Liga Bueno pues Hay 6 equipos en Europa Junto con nosotros Y el Celta es uno de ellos El Celta es uno de ellos De hecho mira Os repaso Los equipos europeos Que estuve en el directo Buscándolos Y los tengo aquí ya Vale Atlético de Madrid Barça, Sevilla Están en la Champions Real Sociedad y Celta El Europa League El Betis está En la Conference Y nada Pues comenzamos hoy Contra el Celta La temporada casi Que acaba de empezar El equipo está muy bien No voy a hacer ningún cambio Nada, estamos muy bien Acaba de empezar esto tío Vamos a ganar al Celta ¿no? Celta-Re de Madrid En balaíos Ah, muy bien Muy bien Segundo empate Van 4 partidos Y llevamos 2 empates González, González y González ¿Quién es González? Que me ha hecho un hat-trick ¿Quién es González? Con el 29 Que me ha hecho un hat-trick Me ha empatado el Celta Y me ha empatado el Huesca Por favor ¿Este juego va a dejar De tocarme los huevos En algún momento? Por favor Me han empatado Celta y Huesca En las 4 primeras jornadas ¿Qué estoy haciendo tío? Sí Acabo de decir Que este partido Era en simulación visual ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Se me está yendo la cabeza Tío Se me está yendo la cabeza Estoy un poco perdido tío He parado para hacerlo En la descripción Estoy y no sé qué Nada, mira No habíamos hecho nada No habíamos hecho nada Entro otra vez en la partida Y hacemos el partido En simulación visual Se me ha ido la cabeza Se me ha ido la cabeza ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Acabo de decir Que el Celta es equipo europeo ¿Y qué es simulación visual? ¿Qué estoy haciendo? Se me ha ido la cabeza Ya está tío Se me ha ido la cabeza Nada, nada, nada No ha pasado nada No ha pasado nada Soy 3 a 3 Olvidadlo Vamos al partido en Manaido ¡Hombre! ¡Marcamos! ¡Por fin! No parábamos de llegar Pero unos descansos Pero vamos No han tirado ellos Llevamos 5 tiros 3 oportunidades de gol 70% de posesión Estamos homilando Pero de momento Con poco gol Al palo Asensio El rechace Aparece el slav Aparece el segundo Uy chicos Ha habido penalti Ha habido penalti A Marco Asensio Hola Sí, sí, sí Ha habido penalti Mbappé No sé ¿Quién es el mejor lanzador? ¿Quién es el mejor lanzador? El antes solo ha echado Asensio Pero 83 en penaltis Vale Mbappé es el mejor lanzador Pues con Mbappé Voy a intentar marcarlo Ya sabéis cómo es esto Esto Si el juego quiere adivinarlo Lo voy a adivinar Vale, no había querido adivinarlo Manecamos en Mbappé El 0-3 ¡Vamos! Hendrix Al campo gol también Otro más Joder Cómo acaba esto Al verde el quinto Y con esto Se ha acabado el partido Metemos 5 al Celta Resultado como veis Muy parecido Al que hemos visto En la simulación rápida Muy parecido Un resultado muy Igual vaya Prácticamente el mismo resultado Que la simulación rápida Eh, sí Prácticamente Prácticamente Vaya tela Vaya tela con la simulación rápida Eh, tío Que tiran 3 veces No me han tirado ni una vez Es que hemos sido Muy, muy superiores A este equipo Y en la simulación rápida 3 a 3 3 tiros y 3 goles de ello Bueno Un cachondeo Eh, muchas gracias Que reconocéis Justo lo que necesitáis Vale Emilio Cárdenas Os lo cuento para el que vio el directo Emilio Cárdenas No quiso renovar Eh, lo he acabado renovando Lo he acabado renovando Y ya está Y lo he puesto a cedible Y ahora hay oferta por Odriozola Vale, Odriozola está en venta Al Atlético de Madrid Bueno Eh, está en venta Está en venta Si es el Atlético de Madrid Pues el Atlético de Madrid, tío Eh, la cuestión es que está en venta Que paguen Eso sí Que paguen También estábamos negociando ¿Qué estamos negociando? Vale Adeyemi Una cesión a Valencia Y Roques Una cesión a Olympique de León Estas cesiones llegan tarde Estas cesiones tendrían que haber llegado En el mercado De verano Hace un mes Bueno, hace Tres días Pero no Eh, me llegan en septiembre Ya sabéis Las ofertas en septiembre Siempre 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 míticas, ¿no? Hay que ver Acuerdo para Roques Venga, pues Roques que se vaya cedido A Olympique de León Hasta final de temporada Lo que pasa es que se va a ir En el mercado de invierno Y probablemente sin haber jugado Un solo minuto Porque delante de Roques Está Haaland Jovic Benzema Y Adeyemi Es que es imposible que juegue Es que es imposible que juegue Y solo se le he dicho Los que tienen posición Delante de los centros Hay alguno más que podría jugar Ahí aunque no lo sea En fin Reyes Al Leipzig Pues venga, venga Si es que estas ofertas Tendrían que haber llegado antes Hijo Plan de desarrollo de Asensio ¿Qué pasa? ¿Ha subido de media Asensio? Bueno, 6.89 de media Y había gente que quería echarlo Asensio sorprendentemente Si fuese esto por la vida real Asensio llevaría tiempo afuera Pero claro Es que aquí Está jugando bien Está jugando bien Está haciéndolo muy bien Es un gran jugador Y yo voy a seguir apostando por él Yo voy a seguir apostando por Marco Asensio ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no hacerlo con un jugador Que es tan clave Que es tan bueno Es que es muy bueno Es que es muy bueno Sigamos Creo que aquí nos hemos comido El paro de selecciones ¿No? Por eso tanto tiempo parados Sí, creo que sí Creo que esto ha sido El paro de selecciones Cláusula de rescisión De Lucas Mitchell pagada 16 millones ¿Esta cláusula está acorde Al valor del jugador o qué? Vamos a verla Lucas Mitchell SMCO creo A ver Lucas Mitchell Lucas Mitchell Lucas Mitchell Está en venta Está en venta 13 millones 16 de cláusula Lo vamos a dejar que salga ¿No? Tiene 3 años de contrato Sí, pero yo creo que voy a dejar que salga Sí, voy a dejar que salga ¿Podría sacarle más? Quizá ¿Necesito más? No Quiero que salga Sí No hay más debate Pero Madrid Levante, chicos El Levante no es competición europea No hay nada raro aquí con el Levante Así que si aquí palmamos puntos Pues palmamos puntos No hay Aquí no hay replay Como contra el Celta Aquí si perdemos puntos Nos vamos a tener que joder A ver ¿Quién puede jugar? Brahim, tío Brahim Unos minutitos para Brahim Díaz ¿O qué? Venga, vamos a darle unos minutitos aquí a Brahim Minutos para quién Minutos para quién Minutos para quién Jovic Minutos para Jovic arriba Venga, Brahim y Jovic Brahim y Jovic Unos minutitos para ellos Real Madrid Levante En casa Oye, vamos a empatar Todos los partidos De esta temporada Porque el Huesca empate El Celta empate Si no lo llega a hacer el replay Ahora el Levante empate Doblete Dolly Watkins Vamos a empatar todos los partidos Dos tiros y dos goles Dos oportunidades de gol Y dos goles el Levante ¿Vamos a empatar todos los partidos? ¿O qué? Porque esto está empezando a aparecer El Manchester United, tío Bueno, espérate, espérate Espérate, espérate Que viene, que viene, que viene Adiós Mira, de fondo tenéis aquí El calendario de vídeos Vale, aquí tenéis el calendario de vídeos El Euroibar que empieza El Euroibar que empieza mañana Muy bien Eh, me puse el juego, gracias ¿Por qué quito eso? Porque te compiro ahí Te compiro ahí Te compiro ahí Son gilipollas los de la UEFA Y te compiro ahí eso Roque cedido Vale Roque se irá cedido Muy bien Lo que no está bien Es el empate contra el Levante Ni el del Huesca Ni el del Celta Si yo no hubiese repetido En simulación visual No, eso es lo que no está bien Y veo al Mallorca Y ya estoy pensando Que al Mallorca Tampoco le vamos a ganar el partido Qué pereza Qué pereza Qué pereza me da este juego Tío, cuando empiezas Y con la simulación rápida Me da una pereza increíble A ver, hay muchos equipos buenos No sé qué ¿Podréis ganar la UEFA Champions League? Sí, hombre, claro, sí Supongo Eh, estáis empezando La andadura de la Champions La Champions, sí ¿Vais a empezar con una victoria? Espero que sí Oye, venimos a ganar Tres Champions seguidas, eh Estamos aún a Champions, eh Superar el récord Del Madrid de Ciudad, eh Récord histórico En la historia de la Champions Nunca el equipo había ganado más Bueno El Real Madrid y Di Stefano Que ganó cinco consecutivas Pero esa era la Copa de Europa Formato Champions Nunca nadie ha ganado dos seguidas Y el Madrid ha ganado tres Qué Madrid es el Madrid, tío Varios otro nivel Eh, ¿y nosotros qué? Pues nosotros aquí llevamos tres con el Madrid Llegaremos a cuatro Quizás Quizás, quizás Pero el equipo El equipo está físicamente En condiciones muy buenas De hecho es que ya Mira, mira, mira La defensa está en todo mínimo En 90 Varela tiene Varela tiene 99 de resistencia Lo he fichado yo del Inter Ya con 99 de resistencia Lo que quiere decir Lo que quiere decir Que los jugadores de otros equipos También van subiendo su resistencia, eh Porque Varela de normal ¿Qué puede tener de resistencia? 80 y algo A ver Voy a buscar el dato Voy a buscar el dato ya Por curiosidad, eh Yo no sabía que los jugadores De otros equipos subían la resistencia De hecho pensaba que no Varela de Joder, es que Varela de normal Tiene 95 de resistencia Eh, pero bueno Ha subido cuatro puntos de resistencia Lo que quiere decir Que los jugadores de otros equipos Van subiendo Aquí el único que El único que está ahora mismo Así bajo de resistencia Es Asensio Y los únicos que no llegan A 90 puntos con Asensio Haaland y Vinicius Vale También saberlo Bueno, van a jugar todos los titulares Evidentemente Debutamos en la Champions Re-Bernabéu Venimos a perder Dos puntos contra el Levante Y hay que ganar Hay que ganar Vamos Que jugada Por favor Y Nicolo Varela Que debuta la Champions Con gol Hostias Que golazo ha metido Quiero entienden Que golazo Vamos Ahí está Asensio con Haaland Hace el segundo Uy Varela Salvo a Gulaxi En la que No, no ha sido la última Porque va a dejar el córner Pero sí Prácticamente ha sido la última Por cierto Al Leicester No sé si lo recordáis Le ganamos en la Supercopa de Europa Ojo Gol de Vinicius Bueno, está aquí hablando tranquilamente Pero es que la jugada ha seguido Y ha marcado Vinicius Yo creo que ha marcado Fuerísimo en el tiempo Uy, esto ha sido muy ilegal Ha sido un gol muy ilegal Ha sido un gol muy ilegal Eh, bueno He marcado 3 a 1 Vinicius Junior Eh, buen gol Buen gol de Vinicius Y el Leicester Que está probando Cuatro oportunidades Lleva el Leicester Lo que pasa es que son todas Tiros lejanos Y la de Tierney ha entrado Eh Bueno Pero es que son todos tiros lejanos Tío, que no sé No sé Están contando oportunidades Intento por qué van a la puerta Pero vamos Yo creo que no han sido Difficilísimas para Portugal Polán Otro gol Polán con Asensio Y Asensio gol Tío, madre mía Estamos ahora mismo reventando Vamos Otro más Federico 6 a 1 Ya acabó el partido Ganamos 6 a 1 A Leicester ¿Me recuerda esto? A un comentario del directo Que dije Oye, el grupo El grupo de Champions No es fácil Está el Leicester Está el Ajax No sé qué Y puso uno El grupo no es fácil Automáticamente Le mete 7 goles a cada equipo Pues cerca hemos estado Cerca hemos estado Porque al Leicester ya le han caído 6 Y creo que el Leicester Era el mejor del grupo Detrás de nosotros Para Holland Es Holland, tío Es Holland, tío Escuché el otro día Un periodista noruego Decir que es Holland Es Holland, tío Pues Holland Ha marcado Ha marcado Pero no Lo importante es que ha subido de media Hasta 95 ya, eh Ojo Poca broma Y Mitchell vendido Vale, Mitchell vendido 16 millones de euros Tío, sacar 16 millones de euros Por un jugador de filial Es una maravilla Y por un jugador que además Había perdido el potencial Es una maravilla Es una maravilla Es una gran operación Lo subimos al primer equipo Lo vamos cediendo Van pagando los clubes Gran parte de su sueldo Y Lo acabamos vendiendo Pues en este caso Por 16 millones Es que es una maravilla Esto del filial Es que el filial es Es ganancia Se mire por donde se mire Uy Oferta de Bélgica Uy A ver Tú miras el once Porto es belga Después Marruecos No está con Asaf Sí que está Brasil Militao Casemiro Vinicius Tres brasileños Cuidado con eso Los franceses ya Han acabado Mendy Mundi Y Mbappé Eso ya no Uruguay Solo está Valverde Más difícil Varelas italiano Asensio es español Holandés noruego Pero es que belga Después está Hendrix Vale De momento no voy a aceptarla Pero Ojo A ver A mí me encajaría ahora O España O Brasil España Porque eso es español Y algún español Hay en plantilla No mucho Pero alguno hay Y Brasil Porque tenemos A Casemiro Militao A Vinicius A Rodrigo Está el rillen De Marcelo Y alguno más Por ahí habrá Alguno más habrá Me encajaría Me encajaría Brasil Me encajaría bastante Brasil Si no España Pero España Yo creo que puede estar bien Tenemos Asensio Está el Pedro Rivera Este rillen De Jesús Navas Que verdad Tampoco hay mucho más Raín Joder Raín Odriozola Odriozola no lo cuento Porque si claro Se me lleva Pedro Rivera Odriozola no tiene sitio Bueno No sé Ya veremos Ya veremos El momento ha llegado La Bélgica Esperaremos Vamos a esperar un poquito Vale Para ti voy a entrar En Mallorca Y me gustaría ganar Vale Me gustaría ganar Dejarnos de empates Y de tonterías Vale Me gustaría No sé si es posible No sé si es posible Vamos a poner a Camavinga Vamos a poner a Rodrigo Camavinga Rodrigo Y Bastos No para Bastos Tío Que descanse Militao Que descanse Militao Bastos al campo Vale pues No sé Mayor que Real Madrid No sé Hola Ganamos o qué Hombre Hemos ganado un partido Gracias 1-3 Ganamos al Mayor Que ha marcado Holland Casemiro Y Vinicius Junior Vale Vinicius marcando goles En la simulación Que ha marcado antes también Me gusta Me gusta que marque goles Tío Me gusta que marque goles Ya es hora ¿no? Ya es hora De que empiece a marcar goles Vinicius Ya ves Porque había tenido Unas temporadas De poca aportación Goleadora Bueno Victoria frente al Mayor Que ha tocado ahora El Alavés Seguimos ¿no? Aquí seguimos a partido Por semana Miércoles ¿Cómo miércoles? Bueno Miércoles Y volvemos a jugar El domingo Lo que pasa es Tío Tenemos unos jugadores Con tan buena resistencia Que es que no se cansan Es que no se cansan Es que están perfectos Otra vez Seguro Todos Efectivamente Están todos Otra vez Perfectos No hay cansancio No hay cansancio Eh Pues nada No hay cansancio Hendrix al campo Eh Hendrix al campo Morales de lateral No hay huevos Hostias Es que Morales de lateral Es un desastre Morales de lateral Tiene 76 7 y media Menos 11 Es decir Tiene 66 y media lateral Esto es un desastre ¿El centrocampista? El centrocampista no ha estado mal Centrocampista no ha estado mal Eh No sé tío Odriozola Odriozola me parece ya una tontería Invertir minutos en Odriozola Sinceramente Eh Joder claro Es que también está Figueroa Está Deyemi Está Benzema Madre mía Es que es muy difícil esto Vale Antes no ha jugado Vinicius Vamos a dejar ahora Mbappé fuera Vamos a dejar Mbappé fuera Vamos a poner a Figueroa Figueroa va a jugar a Vinicius Hendrix en el medio Y Vean Vamos a poner a Morales Como pierda el partido No pongo más a Morales Morales Esto es una broma tío Esto es una broma No 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 Esto Mira yo no sé si es por Morales Pero no puede ser Que tengamos nosotros Siete oportunidades de gol Y ellos dos Y perdamos el partido Esto que es tío Esto que es tío Esto que es tío Morales 5 con 5 Mira pues ha estado peor a Schraff Y Valverde Ha habido jugadores peores que Morales Así que entiendo que no hemos perdido por Morales Oye pero esto es una broma o que tío Me toca ya mucho los huevos este juego eh Hemos empezado la temporada muy mal eh Lo digo en serio Tío hemos empezado la temporada muy mal eh Muy mal Muy mal Es que hemos empezado muy mal la temporada eh Llevamos 11 puntos en 6 partidos Hemos empezado muy mal la temporada eh Empate contra el Weisker Empate contra el Levante Ahora perdemos contra el Alaves Contra el Celta Si no llegamos a hacer simulación visual Habíamos empatado 3 a 3 también Oye me está tocando mucho los huevos esto eh No quiero No quiero un Manchester United 2 eh No quiero que tengamos un Manchester United 2 El Valencia rechazado El Valencia se puede ir a la mierda tío A ver si el Everton ha aceptado una excesión a esta final de temporada de Yemi Eh no sé si va el partido de Granada Sí venga vamos a verlo Eh vamos a verlo Y a ver si ganamos ¿no? A ver si nos dejamos A ver si nos dejamos de tonterías ¿no? ¿Será posible dejarnos de tonterías? No voy a cambiar a nadie No voy a cambiar a nadie ¿Ganaremos a Granada? No lo sé ¿Ganadiría a Granada? ¿Vamos a ganar a Granada? ¿Vamos a dejarnos de tonterías? 3 a 2 ¿Pero qué pasa tío? ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa ahora? No estoy entendiendo nada En esta inicia de temporada Explosión goleadora de Vinicius Que yo creo que se coloca como el máximo goleador del equipo Eh... 3 pinchazos en 6 jornadas de liga No, en 7 jornadas de liga Bueno, 3 en... 3 en... ¿En cuántas? Porque claro Hemos hecho 1 simulación visual Esa no la cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 De 6 hemos pinchado 3 Es decir, la mitad de partidos no los hemos ganado en simulación rápida Con 2 empates y una derrota Después otro lo hemos ganado por la mínima al Granada Otro lo hemos ganado por la mínima también al Español Al Mallorca es el único que hemos ganado por 2 goles de diferencia Y en la simulación visual arrasamos con cualquier equipo de estos Con los 19 equipos de la liga De 19, con 16 arrasamos No sé Ha empezado rara Ha empezado rara la temporada Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Y en el siguiente Uy, uy, Atlético Ahí se pone la cosa seria Ahí se va a poner la cosa seria Bueno, pues chicos En el siguiente seguiremos con la Champions Veo que está el Atlético de Madrid Se asociará por ahí El Ajax Bueno, estará interesante Estará interesante Veremos qué ocurre en ese siguiente episodio Esto lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Si es así, podéis dejaros like Y nos vemos En la próxima Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!